Prende un cigarro, suelto el fósforo, prendí el ayer La explosión ilumina mi camino, nada ni nadie Cambiará mi destino, llora Lucifer No destruyo a nadie, vomito lenguas de fuego Como la turbina de un jet, este no finge Crece y esquinque, antola baby, lo exige Panto del parque rey, el canto de un poster gay Posterga tus planes, pa' este fin de poster de Fran Chostain Estoy solo en el cine, pa' que por internet Una foto de tu madre, fumando pasta base Y chupándole el pico a los homeless Su hijo terminará en Melbach, fumando crack Igual que el Taita de Alf Apatía tu estafa, incendio intencional a local Con todo el staff, invocar a Saddam Pa' salvar a Saddam, palo en la nuca Fierrazo, angustia por un pipazo Soy la industria del tabaco Puedo llegar a ser más chato que Pinochet Y sé que taché, e intoxicar al cliente Grandes jugadores del post rap, core No hay internet, explorer, corre como por el flore Pa' tu fundera, llore por su general Necesito un giro en 360, radicales Y su frente de balance, miradas que transmiten un siniestro El fan arrancarán de las tigalas, me animarán Para no quedar de rookie, dando vivo y canta pan Que me dejo encripto el funk Home room de la grande liga 10-4, walkie-talkie, robo-liga Chupa pico, broker, copy, tu amiga Mi venganza les castiga Definitivamente, esas prendas prendidas no te convierten en liga Me corro la paja pensando en la muerta Que vive sangrienta detrás de la puerta Aprovecho la oferta de aspeta Converso con la escopeta Huerzo pezón escuchando canciones violentas Violeta y rosa, te corra la tumba Derrumba tu imagen de rapper de cumbia Morena y rubia, listas para el sacrificio Enfermos crónicos Perdidos en este vicio ¡Suscríbete al canal!